Soy Juan Fernández, Rosano Pedizano, somos de la Comisión de Barrio Retiro. Queríamos agradecer a la heladería Seitu por su gentileza de acompañarnos hoy y dar un helado a cada chico del barrio, que por el día de la primavera, estamos festejando el día de la primavera acá en el barrio, los chicos la están pasando re lindo. Y bueno, también agradecer a Camilo, porque nos donó galletitas, a Carolina Rodríguez, también por los juegos, que siempre nos está apoyando, y a, como es la chica, Laura Oviedo, que también siempre está al pie del cañón cuando precisamos algo de ella. Desde ya, muchas gracias a todos los que siempre están con nosotros, nuestros amigos, la gente de la comisión, y bueno, y siempre por colaborar a todo el barrio. Nada más, eso de todo. Gracias. Gracias.